Hola a todos, alrededor de la berenjena se tejen muchos mitos, la gente no le gusta usarla a veces porque dicen que es muy amarga, que es difícil de preparar, pero hoy con Estlé vamos a aprender a preparar unas deliciosas berenjenas con perejil. Empecemos, para preparar las berenjenas lo primero que vamos a hacer es cortar las puntas, esta receta deliciosa de berenjenas con perejil fresco y tomate es muy fácil de preparar y ustedes ya se van a dar cuenta como la berenjena es deliciosa y no tenemos por qué tenerle miedo. Para poder proceder vamos a empezar a cortar unas tiras pequeñas, yo lo estoy haciendo con un cuchillo pero si ustedes en la casa tienen un pelador de papas lo pueden hacer sin ningún problema. Nosotros le dejamos estas tiras para que por presentación en la preparación final del plato nos quede más bonita. Procedemos ahora en cortar en unas rodajas, rodajas que después vamos a desangrar con un poco de sal. Desangrar lo hacemos principalmente para que la berenjena pierda un poco ese sabor amargo que a veces notamos nosotros en la presencia de este alimento. Una vez tenemos nuestras rodajas de berenjena procedemos a ponerle un poco de sal, sal marina si ustedes tienen mejor todavía. Una vez pasen 20 minutos el proceso de desangrado ha terminado y nosotros procedemos a lavarlas. Yo ya tengo acá estas que están previamente lavadas y simplemente las vamos a secar. Les quitamos un poco el agua que tienen y procedemos a ponerlas en nuestra sartén con aceite, aceite de oliva, aceite de canola o aceite sano que ustedes tengan en su cocina. Ponemos unas cuantas rodajas para que no se nos rebose nuestro aceite y con cuidado tiramos nuestras berenjenas para que queden doradas por todos lados. Una vez tenemos nuestras berenjenas doradas por ambos lados, las vamos a retirar y les vamos a retirar el aceite con un paño absorbente. Les retiramos el aceite y dejemos que enfriar un poco. Mientras tanto con el ajo picado vamos a tomar una cucharadita de sazonato de Maggi vamos a proceder a macerar nuestros ajos. Con esto vamos a obtener una pasta que nos va a funcionar perfecto para primero no sentir los pedacitos de ajo cuando estemos sirviendo nuestras berenjenas y segundo para obtener una consistencia mucho más homogénea. Si ustedes en su casa tienen un macerador o si lo quieren hacer en una tabla con un cuchillo no hay ningún problema, lo pueden hacer. Ahora que ya tenemos nuestra pasta con ajo vamos a proceder entonces a macerar nuestras berenjenas junto con la pasta de ajo, perejil, cilantro, comino y paprika. Si ustedes quieren en sus casas le pueden agregar también un poco de vinil, le vamos a agregar entonces una pizca de sazonato de Maggi. Ayudados con un tenedor, vamos a proceder a macerar para hacer una pasta. Ustedes pueden ver ya el color que van tomando y la consistencia de la berenjena. Como la hemos pasado por el aceite es muy fácil de formar una pasta. Perfecto, la idea es que para estética podamos nosotros tener nuestra berenjena que se alcanza a notar los rodajas de la berenjena, los colores morados de la cáscara que le hemos dejado y el resto de nuestros ingredientes. Ahora, en la misma sartén donde hicimos nuestras berenjenas, vamos a poner nuestros tomates en jugo. Sazona todo. Perejil. Desmaceramos nuestras berenjenas. Un poco de cilantro. Y un toque de azúcar. El azúcar se lo echamos ahora en este punto para contrarrestar un poco la acidez del tomate. Dejamos y permitimos que se integren los sabores tanto de tomate como de la berenjena. Y dejamos que se seque un poco nuestro pan para obtener una consistencia bastante más homogénea. En este punto, si ustedes ven como me pasó a mí, que necesito un poco más de tomate, y le agregamos un poco más. Y ya para terminar nuestra preparación, tiramos del fuego y le echamos unas goticas de limón para retrasar la oxidación de nuestra berenjena. Sirvamos nuestro plato. Echamos un poquito más de perejil. Cilantro. Para decorar, una rodaja de limón. Ya tenemos listo nuestro plato de berenjena. ¿Se dieron cuenta lo fácil que es? Es muy fácil, es rápido. Piérdanle el miedo a trabajar con una berenjena. Prepárenlo y cuéntenos cómo les fue. Que lo disfruten. Que lo disfruten. Acastile. Para, sin gracia Gracias por ver el video.